La siguiente aventura comienza en el pequeño castillo. El día libre de la reina Cardo. Hoy voy a ir a visitar a mi hermana. ¿Estaréis bien si os dejo solos? Sí, mamá. Yo estaré bien. No os preocupéis, reina Cardo. Estaremos bien. Sí, querida. Estaremos perfectamente. Vosotros estaréis bien. ¿Pero qué hay de Margarita y Amapola? Hay que cuidar de ellas. ¡Oh! Margarita y Amapola. Pero mamá, cuando no estás aquí, las gemelas se portan muy mal. ¡Magia, magia, magia! Sí, pueden ser bastante traviesas. Vamos, no son más que un par de niñas pequeñas. Dejadles que jueguen, pero no les dejéis que hagan magia. Bien. Sí, reina Cardo. Y leedles un cuento antes de que se vayan a dormir. Bien. Muy bien. Adiós a todos. Pasadlo bien. ¡Adiós! Entonces, ¿qué podemos hacer? Mamá es la única que puede controlar a las gemelas. Tranquila. Nana sabrá lo que hay que hacer. Ah, creo que tengo cosas muy importantes que hacer en la cocina. Pero, Nana, ¿no vas a ayudarnos a cuidar de las gemelas? Estoy segura de que tú, Ben y el rey Cardo, os las arregláis. Claro. Solo tenemos que mantenerlas entretenidas. Ya lo sé. Vamos a jugar a algo con ellas. A algo que no sea peligroso. ¿Qué tal a hacer torres de cubos? Eso no es nada peligroso. Pues vale. Mirad como papá hace una torre muy grande. Formadme una torre mágica y que sea grande. ¡Oh! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ay! Mamá ha dicho que no dejemos a las gemelas hacer magia. Tranquila, Holly. Es fácil hacer los cubos pequeños otra vez. Pequeños, pequeños. Ya está. ¿Lo ves, Holly? Pequeños, pequeños. Margarita, Amapola, dadle a papá a las varitas. Pequeños, pequeños. ¡Hala! ¡Socorro! ¡Ahí va! ¡Han hecho pequeñísimo al rey Cardo! Margarita, Amapola, eso no ha tenido ninguna gracia. Pequeños, 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 pequeños. ¡Nos han hecho pequeños! Tranquilos. Yo haré que volvamos a nuestro tamaño normal. Solo necesito mi varita. ¡Es demasiado pesada! ¡No puedo alzarla! Quizá deberíamos avisar a Nana. Buena idea, Peen. ¡Tocaré la campanilla! ¡Tenemos que tirar más fuerte! ¿Qué querrán ahora? ¡Típico! Primero llaman y luego se van a otra parte. ¡Nana! ¡Nana! ¡Estamos aquí! ¿Por qué sois tan pequeños? Margarita y Amapola nos han hechizado. Por favor, no es tan difícil cuidar de Margarita y Amapola. Solo hay que jugar con ellas. Ya lo hemos intentado, Nana, pero la cosa ha salido mal. Lo que más les gusta a Margarita y Amapola es su muñeca. Bien, ¿dónde está? ¡Oh! ¿Margarita y Amapola? ¿Dónde habéis puesto vuestra muñeca? ¡Muñeca, muñequita, muñequita! Hola, soy Nana Muñeca. Nana Muñeca contigo juega. Cámbiame el pañal. ¡Oh, no! ¡Han convertido a Nana en una muñeca! Nana Muñeca contigo juega. Dame el que perdón. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? ¡Hay que pedir ayuda! Vamos a llamar a mi madre. Ella sabrá qué hacer. ¡Buena idea! ¡Ven! ¿Cómo pesa esto? ¡Los tres juntos! ¡Empujad! ¡Ah! Hola, aquí la señora duende. ¡Mamá, soy yo! ¡Ven! ¡Oh, ven! Suenas diferente. ¡Sí! Necesitamos un poco de ayuda. Por favor, ven cuanto antes. ¡Allá voy! ¡Ya está en camino! ¡Pues menos mal! No sé qué les pasará. Nana Muñeca contigo juega. Bañame, por favor. Hola, Margarita. Hola, Amapola. ¿Podéis decirme dónde están los niños grandes? ¡Estamos aquí al lado! ¡Oh! ¡Margarita y Amapola nos han hechizado! ¡Y necesitamos un poco de ayuda! ¡Majestad! Da la impresión de que os habéis metido en un pequeño lío. Ah, sí. Las gemelas están hoy un poco traviesas. ¿Podría intentar calmarlas, por favor? Pues claro. Bueno, Margarita, Amapola, estoy segura de que no queríais volar tan alto. ¡Volar tan alto! ¡Volar tan alto! ¡Volar tan alto hasta el cerrado! ¡Vamos, niñas! ¡Bajadme de aquí ahora mismo! ¡Pobre señora duende! ¡A los duendes no les gusta nada volar! Parece que vamos a necesitar más ayuda. ¡Llamaré a más duendes! Hola, el señor duende al habla. Señor duende, tenemos una emergencia en el pequeño castillo. ¡Trae a los duendes! ¡Trae a todos los duendes! ¡Allá voy! ¡Llamando a todos los duendes! ¡Hay una emergencia en el pequeño castillo! ¡Allá vamos! Si hay un problema, ¿qué hay que decir? ¡Llama a los duendes que vamos a ir! ¡Y que somos! ¡Somos duendes! ¡Nana muñeca contigo juega! ¡Los duendes están aquí! ¿Cuál es la emergencia? ¡Son las gemelas! Señora duende, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí arriba, señor duende! ¡Dios mío, señora duende! ¡Había pensado que eras invisible! ¡Invisible, invisible! ¡Oh, no! ¡Las gemelas han vuelto a todos los duendes invisibles! ¡Ay! ¿Quién va a ayudarnos ahora? ¡Qué silencio en el castillo! Espero que todo vaya bien. ¡Hola, pequeñas mías! ¡Mami! ¡Mami! ¡Dios mío, parecéis muy cansadas! ¿Habéis estado jugando con Holly, Ben y papá todo el día? ¡Sí, mami! ¿Dónde está papá? ¡Me alegro de que hayas vuelto, querida! ¡Lo has pasado bien hoy! ¿Por qué sois tan pequeños? ¡Margarita y Amapola han sido un poco traviesas! ¡Nos han vuelto pequeños! Ya veo. ¿Y dónde se ha metido nada? ¡La han convertido en esa muñeca! ¡Apriétale la barriguita! Nada, muñeca, contigo juega. ¡Cámbiame el pañal! Ya veo. ¡Mi madre ha intentado ayudarnos! ¡Pero tampoco es que haya servido de gran cosa! ¿Y dónde está tu madre? ¡Aquí arriba, Majestad! Me temo que las gemelas también han hecho magia a los otros duendes. ¿Qué otros duendes? ¿Dónde están? ¡Estamos aquí, Majestad! ¡Somos invisibles! Ya. ¿Y todo eso lo han hecho Margarita y Amapola? ¡Sí! Está bien. Vamos a poner las cosas en su sitio. Toda esta magia, deshágase ya. Buenas tardes, Majestad. Así que, ¿me estáis diciendo que me he ido un solo día y en todo el reino nadie ha sido capaz de cuidar a dos niñas? Ah, sí. Lo hemos intentado, mamá. Pero la verdad es que las gemelas se las traen. Pensándolo bien, tampoco ha sido para tanto. En el fondo ha sido divertido. Sí, seguro que si os vais otra vez, reina Cardo, nos las arreglaremos de maravilla. Muy bien, porque volveré a visitar a mi hermana la próxima semana. ¡Oh, no! ¡No!